y hola a todos bien es un vídeo más en mi canal hoy les tengo un vídeo especial de pokemon quest porque ustedes están bueno hay varias cosas específicas que uno puede hacer dentro de este juego que todavía no todo el mundo sabe necesariamente así que hay ciertas guías que quiero hacer como por ejemplo guía de recetas de cuáles son las mejores para hacer para ciertos tipos o cómo conseguir pokemon de ciertos tipos o lo que fuera porque sé que van a quieren esas recetas y quieren esos vídeos y hoy vamos a dedicárselo a cómo evolucionar dentro de este juego uno puede este hacer la evolución de manera regular por niveles con los pokemon normales que yo no esperaría eso pero claramente hay excepciones que uno se pone a pensar cosas como por ejemplo grave leer cosas como de este cadabra cosas como este los que necesitan piedras como ivy o como pikachu o como bueno en fin ya entendieron la idea los que necesitan un método de evolución o los que tienen un método de evolución distinto a simplemente subirse niveles como evolucionan dentro de este juego ayer tuve la súper afortunada la situación y de hecho están viéndolo aquí de que conseguí un nidoran este macho y uno hembra shiny seguidos de hecho y aquí está viendo ahí vieron la evolución de mi nidoran este macho shiny a un nidorino shiny que todavía lo tengo como nidorino en la actualidad este adicionalmente el nido el nidorina este bueno nidoran que pasa nidorina que ahora está como nido queen este la evolucioné y van a ver que está en nivel 30 bueno 41 le subió bastante pero lo tenía en nivel 36 justo para que se pudiera evolucionar y usted tiene 36 que tiene que ver eso es porque en este juego todos 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 los que evolucionan con un método distinto a niveles evolucionan aquí en nivel 36 por ejemplo mi grave leer no lo había podido evolucionar en su momento hasta que por fin le logra subir un nivel y boom 70 llegó y ya tenías a golem lo mismo como les dije con este nidorina en cuestión y ahorita vamos a hacerlo con el señor nidorina así que vamos a ir a entrenamiento brevemente y aquí vamos a poder este voy a subir el nivel de manera artificial para ver simplemente este entrenamiento sirve para eso de hecho por aquí tengo un can si no me equivoco vamos a poner este camps por aquí plonk y así básicamente sube así que podríamos irnos un poco más atrás y agarrar a cualquiera que esté aquí a todo no cualquiera pero aquí hay otra canción perfecto no ni lo veía venir pero placa está 59 y al darle comenzar él va a entrenar a subir ese nivel que le faltaba porque no ha logrado subir los niveles porque tiene un nivel bastante más alto evidentemente sube ese nivel y como están pasados el nivel 30 desde el 36 va a evolucionar o que van a decir johnny pero es claramente está mucho más allá del 36 sí pero es porque lo atrapé salvaje en un nivel 50 y pico 58 debería ser supongo para no para no 57 porque pasó a nidorino pero bueno ahí está y tenemos ahora a un a un nido king a que se llama nidorino qué susto yo what the fuck es porque le había cambiado el nombre bus hace tres y tal de hecho podemos devolvernos aquí eso susto es justo del momento pero aquí está el nivel 59 vamos a poner aquí en amuleto uno puede ver los detalles de él uno pone aquí la lupa y puede ver que es un nido king shiny este que ahora está en nivel 59 que ahora va a acompañar a mi nido queen shiny que está en nivel 40 y algo algo por el estilo pero bueno eso no es el único misterio que surge aquí porque evidentemente viene otro misterio más y otras cosas más que van a surgir como los de piedra evolutiva pikachu pero alto 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 ok eso hay que decir una pequeña aclaración pikachu es una excepción a todos los demás porque todos sí que evolucionan en el 36 si tienen algún método especial de evolución como intercambiar piedra lo que fuera pero el señor pikachu evoluciona el 22 eso se llama preferencia pero bueno 22 bullpix por ejemplo igualmente evoluciona en el 36 y ustedes dirán ok listo esos son todos los misterios no hay nada más que pensar queda cierto señorito que evolucionen varias cosas si y es toda una situación y de hecho no les puedo decir que un método que les voy de los que le voy a hablar ahorita sean demostrados al 100 por ciento porque el hecho de que todo todavía no sabemos que es cuál es el método certero hay dos grandes teorías pero hay tres pero la tercera es un poco no la tercera la tercera es que igual que en go uno les pone el nombre sparky rainer o este o pyro para que evolucionen en uno en otro en otro yo en ese método no creo mucho honestamente y más porque no he visto muchos resultados sobre eso hay otros dos métodos que son bastante más creíbles el primero es en el menú de aquí abajo ustedes pueden ver que cada uno tiene un recuadro diferente uno es rojo como flareon otro es azul como apolio y el otro es no queda de otra así que tiene que ser jolting jolting shiny de hecho es verde así que esa es la primera teoría de que dependiendo en qué posicionamiento esté y puesto en la en el menú de selección del equipo evolucionará en ese así que si lo evolucionase en este momento que sólo le falta un nivel en teoría según esa teoría sería un flareon pero hay otra teoría más y de hecho vamos a poner a prueba esas dos teorías a ver cuál de las dos es la que termina sacando el resultado la segunda teoría es con las estadísticas y esto es diciendo que para sacar a vapor y se va a tener más salud que de hecho las de salud son de color azul para sacar a a flareon se tiene que tener más ataque que de hecho el ataque es de color rojo y para tener sacar a jolting se tiene que tener un balance entre ambas o simplemente quitarlas que de hecho si se fijan si las quitamos va a tener exactamente lo mismo por ende un balance así que aquí sería un jolting según esta teoría y ese si agregará más solamente aquí salud por ejemplo tengo más salud aquí sería un un vapor en y si agregar aquí este esto y esto que ahora tengo más número aquí de ataque ahora sí un flareon entonces aquí es donde voy a corroborar esto vamos a quitar todas las de ataque y vamos a dejar ya con esto tendría más salud no tengo que ponerlas todas no necesidad de llenarlas todas simplemente es que el número de salud sea más grande que el ataque según esa teoría así que aquí está la cosa vamos a poner a prueba esto preparando la los los bloques para hacer hacer un vapor y ok que es el por el que votaron ustedes y en el en el posicionamiento de ivy en mi equipo va a estar en el color rojo que técnicamente me debería dar un flareon según esa otra teoría y es hora de entrenarlo y ver qué sale ojo importante con esto por más que me salga ahorita que un vapor en un flareon esto no va a demostrar que ese punto que esa manera sea la manera de hacerlo pero por lo menos nos da un punto de información de lo que tenemos ok así que vamos a hacer entrenamiento y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer con este nidorina vamos a poner aquí a ivy y vamos a entrenar lo que he hecho tengo unos cuantos por aquí no creo que era ratata y creo que hay un farfetch que tenía por ahí sobrante hay varios farfetch que tengo por ahí sobrante la verdad me sale seguido don doduo eso es suficiente ok tiene las piedras para un vapor y está en la posición para un flareon sería fue súper fuerte que saliera un jolting sería increíble es como bueno no se sabe y la bueno una opción es que sea al azar eso es cierto eso es muy muy cierto pero bueno aquí viene plank plank 36 que es el nivel en que todos evolucionan y aquí es donde viene el momento de la verdad tiene más salud lo que lo llevaría a por el pero está en el puesto rojo lo que en teoría lo llevaría a larion y es un vaporion interesante alto alto otra vez ok sólo quiero decir un par de cosas uno esto definitivamente demuestra que la de ponerlo en el espacio rojo y sale flareon no funciona porque no puede haber excepciones si es que la teoría es un en fin me entienden a lo que me refiero así que no intenten esa mi recomendación es no intenten esa del todo ya que evidentemente no funcionar además no intenten la de ponerle nombres de go porque estoy casi seguro que no va a ser así y esta última tiene mucho sentido ok no estoy diciendo que sea la correcta y que definitivamente siempre vaya a funcionar pero tiene demasiado sentido y aquí está el relacionamiento de agile porque creo que es más la de posicionar que tenga más salud o más ataque en las estadísticas o que esté balanceado vaporio en los juegos originales en sus estadísticas bases su mayor estadística es la salud flareon en los juegos originales su estadística más grande es el ataque jolteon evidentemente la velocidad sería su estadística más grande por lo que aquí no está y no hay manera de representarla pero si el ataque y la salud están representadas se puede tener una un pensamiento de que se podría ser la manera les reitero que esto no está comprobado al 100% en todo sentido y hay toda gente corroborándolo he visto varios casos de personas en reddit diciendo les lo puse parejo y salió un jolteon lo puse en ataque y salió un flareon así que hay bastantes pruebas de ello pero no sé si sea 100% seguro aunque eso sí tiene sentido no me lo pueden negar así que bueno es todo por ahora si les gustó el vídeo recuerden dejar su like si tienen cualquier otra guía que les gustaría que hiciésemos este pongan abajo en los comentarios y una cosa que me falta antes de irme de este increíble y sexy vídeo hay que hay que ir a colocar el ítem o el adorno que ustedes eligieron en el episodio anterior allí arriba a la derecha van a tener para poder seleccionar el siguiente cual quieren que sea el adorno consigamos después va a estar ahí arriba a la derecha para que voten y vamos a colocar la bolsa victrival que es por la que es la que ganó en el episodio que hicimos en vivo el día de ayer así que bolsa victrival creo que en espacio así que boxa bolsa victrival para allá perfecto y ahí lo tienen no importa cómo va a estar así y en el próximo vídeo adiós y